Las bolsas cotizan con subidas los dos grandes catalizadores del super miércoles, el resultado de las elecciones en Holanda y la decisión de la Reserva Federal de subir los tipos de interés por primera vez en la era Trump. Empezamos por Holanda, como saben ha ganado el primer ministro Mark Rutte. Mark Rutte había ganado terreno en los últimos tiempos antes de las elecciones respecto al líder extremista de extrema derecha y finalmente se ha impuesto y además con posibilidades de que fuera de que pueda formar un gobierno de coalición. Buenas noticias que alejan los temores al populismo en Europa y que también parece que generan cierta luz en el túnel de cara a esas elecciones en Francia que van a tener lugar en los meses de abril y mayo. Por lo tanto las bolsas reciben estas noticias con subidas del 1% ahora de media en Europa, unas subidas que además se ven reforzadas por las alzas en los bancos que suben después de que la Reserva Federal haya incrementado los tipos en 25 puntos básicos. Además dicen los expertos que en los últimos tiempos especulaba con la posibilidad de que la FED endureciera su política para este año y apuntara a cuatro subidas de tipos en 2017. Al final ayer Janet Yellen confirmó su objetivo marcado en diciembre de tres subidas de tipos para este año 2017 y eso dicen los expertos ha aliviado a los inversores que han optado por la renta variable y por los bonos. Por lo tanto el IBEX 35 ahora mismo con alzas de un punto y medio porcentual en niveles de 10.150 puntos ha superado la resistencia inmediata que tenía en los 10.090 puntos y ahora tiene el camino más despejado hacia ese objetivo que marca la figura que hizo la semana pasada un objetivo teórico en los 11.500 puntos. Siguiente resistencia 10.450 puntos. Vamos a ver de momento buenas perspectivas para el IBEX.